La ex de Mark Antony, entre las participantes del Miss República Dominicana. Sí, yo me sorprendí sinceramente, así que de nuevo comienza la pela, comienza este show, comienza este relajo, llamado Miss República Dominicana Universo. Otro año donde ahí vemos flamantemente a Magali Febles, a Magali Febles flamantemente dirigiendo esa organización, yo solamente espero el toyo que ella va a hacer, pero bueno. Mientras tanto, tenemos a Mariana Downing, la ex novia del salsero Mark Antony, que es una de las participantes del Miss República Dominicana Universo 2023. Downing, de 27 años, se presentó en la noche de ayer jueves, cuando se realizó la gala de presentación de las candidatas con la banda de la provincia, según la nota, María Trinidad Sánchez, pero me parece que ella está representando a Sánchez Ramírez. Entonces, recordemos que la verdad dominicana estuvo en una relación con el intérprete cuando apenas tenía 21 años, y de eso entonces ha cambiado mucho en el mundo del modelaje, ha pasado de todo. Estamos hablando de que esta joven fue hace seis años, que fue novia de Mark Antony. Ustedes saben, Mark Antony, que ha tenido, digamos, cierto éxito con la mujer, o sea, y siempre ha sonado con relaciones de pareja. Después de lo de J-Lo, pues tuvo varias novias hasta que finalmente se casó este año. Y una de esas novias, pues, es Mariana Downing. Y me sorprendo de que Mariana Downing, yo no sé si alguien lo sabía, pero yo no sabía que ella era dominicana. Yo no sabía para nada. ¿Tú sabías eso, Néstor, que ella era dominicana? No, yo lo sabía. Yo pensaba que era borrico. Yo, dice la información que pude ver por ahí, que ella tiene ascendencia británica. Porque yo no sabía que ella era dominicana. No, yo no sabía para nada. Y representando flamantemente a la provincia aquí, o a Nagua o a Sánchez Ramírez, era una de las dos provincias. ¿Ella? Sí. Hay que chequear eso, eso, Daniel. Hay que meterse a buscar la biografía, porque de verdad yo no lo sabía. Estoy tan sorprendido como muchas veces. ¿Cómo que se llama ella? Mariana Downing. Como en Checarlo en Mataboro. Bueno, pero mientras tanto ahí vemos a las candidatas. Muchas de ellas, como saben, de 27, 26, 25 años, algunas ya son madres. Y madres jóvenes que tuvieron sus hijos. La candidata de Santiago, que lo hablamos aquí el pasado año, que tiene dos hijos y casada, pues está participando de nuevo para ver si le va bien. Así que, pues, en Miss República de nuevo, preparándose para la gala para seleccionar a la candidata de este año. Y no esperamos nada. Yo personalmente no espero absolutamente nada en Miss República, porque ya en todos los años en el que he visto en Miss República, ya obviamente por cuestiones de que como personas de los medios tenemos que estar aquí, tenemos que comentar este tipo de cosas. Pues yo no espero nada en Miss República. Así que, las que salgan ganadoras, que le vaya bien y que pongan alto el país. Mientras tanto aquí a esta mujer, a Magali Feble, que haga lo que ella quiera con el concurso. Ya vamos a hacer. Se me acaba la garganta ya de tanto hablar. Estoy buscando la biografía. No, Villalona y no aparece aquí. Me sorprende. Me sorprende que no haya ningún tipo de información, porque Mariana Downing ya tiene unos buenos años y tiene ya experiencia en los medios. Ah, sí, mira. Downing. 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 Downing nació en República Dominicana hace 27 años y se mudó a Miami para comenzar su carrera como modelo. Allí fue fichada por la agencia de Wilhelmina. Su padre es inglés y su madre dominicana. La modelo ha colaborado con marcas tan famosas como Kelvin Clem y Chanel. Wow. Sí, ahora. Bueno, pues. Ahí está. Ahí está. Provincia Sánchez Ramírez. Esa es la joven. Pueden ver si la pueden repetir. Mariana Downing representando a Sánchez Ramírez. Habrá que ver. La gente buena de Cotuí, que yo sé que nos está viendo, pues a ver si tienen algún conocimiento sobre ella. O por lo menos de padre, de vía materna, es posible. Porque mira, sí, también uno no sabía. O sea, Salaña tiene familiares de allá, de Fantino. O sea, sus orígenes son de allá, de Fantino Cotuí. En el Fantino, provincia de Sánchez Ramírez. Entonces, habrá que ver qué nexos la unen a ella con la provincia de Sánchez Ramírez. Que eso es muy importante para todas aquellas mujeres que están en el Miss República y que están representando a provincia, que no le estén representando porque solamente le pusieron la banda y no encontraron a más nadie. No, es porque debe tener un tipo de conexión y de conocimiento de la provincia que está representando. Exactamente. Así que nada, a darle seguimiento a esta muchacha que según los misólogos en Instagram, pues es una ya plantada como una de las favoritas para ganar en mi república. Vamos a ver. Bueno. Esperemos que gane. Eso hace. Hay que ver porque tú no sabes si la de aquí le hace buena competencia. Hay que conocer cuál va a ser la representante de la provincia de Barca. Claro, claro. Hay que ver. Y si la de aquí es bonita, hay que apoyarla. Claro que sí. Vamos a meter a Camila. Ay. Camila está muy vieja ya. No, pero también tiene 27. Camila tiene chance, claro que sí. Camila, ¿cuánto que tiene? 21 o 20 por ahí. Ah, sí, vamos a meter a Camila como Miss Universe. Por la provincia de Duarte, claro. Por la provincia de Duarte. Claro que sí, ¿por qué no?